estimados amigos como estamos una vez más gracias por conectarse al blog de rafo y si es tu primera visita bienvenido o bienvenida les cuento una cosita hace ya aproximadamente seis o siete años tenía la intención de empezar a coleccionar discos de vinilo lo pensaba lo pensaba y lo pensaba pero por alguna razón que en realidad no termino de comprender eso nunca pasaba nunca sucedía y pasaba una navidad ha pasado un cumpleaños pasaba un día del padre y siempre se postergaba pues bien en esta oportunidad tomé la decisión de comprarme mi tornamesa estoy buscando diferentes alternativas las más destacables las que encontré que me parecieron mucho más atractivas fueron lenco sony y audio técnica cada uno de ellos es muy bueno vale decir eso sin embargo me dejé guiar me dejé influenciar por la costumbre sobre todo que tengo con el pasar de los años de elegir una marca que ya haya utilizado antes es en ese sentido que decidí utilizar la marca sony acompáñame a hacer el unboxing de mi tornamesa y bien amigos míos pues aquí tenemos el tornamesa es un ps lx 310 vt vt de bluetooth entonces no se diga más y vamos a empezar a abrirlo a ver creo que por acá tengo algo que me pueda ayudar bien amigos empecemos con el desarmado vamos a ver por acá mucho cuidado siempre al momento de las cajitas por ahí que no se vaya a rayar algo muy bien vamos a tratar la tapa esto es y listo vamos a ver qué tenemos por acá tenemos una caja de plantón acá hay un protector miren acá hay una una bolsita y su respectivo tecnopor ok entonces vamos a hacer una especie de campito para poderlo abrir y sacar sobre todo tarararam tarararam muy bien ahí está saliendo está saliendo a ver vamos a ver qué contiene la caja vamos colocando el tornamesa aquí todavía no me he fijado qué es lo que trae adentro acá abajito tengo una bolsita como van a esperarse es el manual de instrucciones y la garantía aquí está el plato todo con los componentes sellados y en la caja pues no hay nada más a ver vamos a ver el platito este amigos míos es el plato donde va soportado los discos de vinilo no óptese por favor este detalle es súper importante no lo vayan a romper no lo vayan a sacar porque es lo que está conectando aquí esta pequeña fajita ya ojo con eso ojo con eso vamos a ponerlo por acá por un costadito esta bolsa ya no la necesitamos esto de acá lo vamos a leer dentro de un ratito y vamos a aperturarlo por aquí ahí está eso es ya ven muy bien más cinta de embalaje más cinta adhesiva ya está muy bien y que es lo que trae esta este cartoncito o que es lo que estaba protegiendo este este cartoncito uy por ahí mira vamos a ver falta seguridad ese olor a nuevo que rico muy bien que es lo que tenemos acá esto lo cierto es lo que va aquí encima y es arriba donde vas a colocar ya tus discos tus tlp tu roleplay tus unidos o como quieras llamarlo muy bien vamos ahora a sacarlo de la caja bueno en realidad no hay ninguna caja que no me refiero al tecnoport no sé ustedes pero cuando suene el tecnoport a mi me da cosa el sonido es realmente horrible vamos a ver acá vamos a levantarlo con cuidado a ver salió la primera parte ya salió la primera parte listo listo ya está por ahí ya está vamos a sacar la segunda parte a ver seamos súper cuidadosos ya la tapa la tapa vamos a ver la tapita ajá esta es la tapa ok que va a cubrir tu tornamesa ya vamos a ponerla por aquí acá tenemos una cajita vamos a ver qué cosa trae la cajita siempre con extremo cuidado muchachos no se apresuren al menos yo estoy recontra recontra emocionado pero hay que ver con calma con tranquilidad ya qué es lo que tenemos acá observemos un adaptador de corriente no de circular a plano y el enchufe respectivo nada más cajita uy por allá muy bien vamos a sacar esta parte de acá me da la impresión de que está pegada ah no no está pegada y vamos por ahí listo vamos a sacarlo de su respectiva bolsa y ahí está ahí está nuestra tornamesa amigos míos eso es muy bien como podrán darse cuenta acá tiene su cable de audio ok su cable de audio que viene incorporado el botón de encendido el botón para la alimentación de corriente y este cablecito este huequito de acá es para conectarlo a la computadora y que te permita eh digitalizar los discos de vinilo hacia tu computadora muy bien aquí está un diseño bastante sencillo un diseño bastante simple bastante minimalista no eh vamos a voltearlo para que lo puedan ver este es el mecanismo y en breve lo vamos a conectar ok esta es la la aguja acá está el selector de velocidad a 33 o 45 reproducciones por minuto y acá seleccionamos el tamaño del disco si es de 7 o de 12 pulgadas vamos a colocar entonces el plato y para ello abrimos aquí abrimos esto de acá con mucho cuidado ya con mucho cuidado esas dos cintas porque que es lo que sucede pues yo te explico que es lo que vamos a hacer esta cintita que está que está cogiendo acá la esta fajita negra la vamos a colocar aquí a ver no sé si lo logres distinguir bien ahí esto es lo que va a girar y lo que va a permitir que sea posible que el tornamesa eh de vueltas ¿no? entonces lo colocamos acá con mucho cuidado vamos por aquí miren y aquí sencillito es recontra sencillito no sé si lo logren ver porque la cámara está un poco distante pero a ver ya está colocado acá ya está entonces probamos gira eso es muy bien esto va encima y como podrás ver el tornamesa sony ya ha sido armado ¿qué es lo que falta? que lo probemos pues ¿no? pero la verdad es que tengo hambre así que me voy a almorzar y después grabamos otro video para escuchar un poco de musiquita y listo ya hemos armado nuestro tornamesa y el paso siguiente es probarlo recordemos que este equipo tiene un sistema de emparejamiento por bluetooth en este caso yo estoy utilizando un sistema de audio o configurator ok y nada vamos a ver que tal suena Ariel ¿qué disco quieres escuchar primero? Elton John ya vamos a ver vamos a sacar acá vamos a estrenar por favor ya y acá tenemos el disco delton John vamos a ponerlo por acá ok y el proceso es en realidad bastante sencillo puedes trabajarlo con la tapa vieta o con la tapa cerrada y acá tenemos tres botones acá tenemos los botones de start y stop y también up and down muy bien entonces vamos a comenzar y le damos start por temas de copyright cuando empiece la canción voy a detener el audio y listo pues eso en realidad sería todo espero que les haya gustado el unboxing del equipo de Tornamesa Sony y nada a disfrutar de la buena música